En Capital en Línea queremos presentarles la historia del Museo de los Años 40 que busca visibilizar estos cultivos ancestrales a través de la exhibición de una cocina de época. En el siguiente informe les mostramos. El Museo de los Años 40 surge con todo lo que fueron las revoluciones políticas, económicas y de género que ocurrieron en Colombia entre 1890 hasta 1990. Durante este periodo hubo muchísimos cambios, la gente pasó de vivir al campo a vivir a las capitales de las ciudades y en ese marco trajeron toda su tradición campesina. Para ese momento la gente venía a dormir, por ejemplo, en esteras que se sacaban de los juncos de los humedales pero también trajeron su alimentación. Con los cambios derivados en 1948 de todo lo que sería la Conferencia Panamericana y nuestros socios económicos estratégicos, entonces empezamos a consumir lo que ellos nos indicaban que debíamos consumir. Empezamos solamente a consumir el maíz blanco, el maíz importado, el maíz que ya no correspondía a una semilla nativa. Las semillas nativas tienen desde maíces muy largos hasta maíces más redonditos y más pequeños. Todos tienen la misma capacidad nutricional y alimenticia, pero nosotros empezamos a borrarlo de nuestras cocinas y del cultivo permanente. Digamos que hay muchas reacciones de la comunidad, algunas son de profunda emoción. Tenemos adultos mayores que inclusive lloran al ver los maíces y dicen de esos salían en la casa de mis abuelos cuando yo era niño, pero yo no los he vuelto a ver, ya no los encuentro en la plaza de mercado. Me acuerdo que mis papás al final ya se los daban eran los animales. Así como tenemos chicos jóvenes y niños que dicen, uy, y eso es que está pintado, porque pues ya no hace parte de su tradición viva. Nos las han traído en donación estudiantes, por ejemplo, y esta semilla pues se conserva acá, se preserva. En algunos de los casos lo que hemos hecho cada tanto tiempo es intercambiarla con campesinos, particularmente de la localidad de Usme, para lograr que se reproduzca nuevamente y que podamos tener más semilla que seguirle mostrando a nuestros visitantes. También desde otro de nuestros escenarios, que es el Hospital San Juan de Dios, se han hecho ferias de intercambio de semilla nativa, donde hemos tenido la posibilidad de que muchas personas puedan acceder a sentirse justamente portadores de esta tradición y de esta historia. Y el patrimonio es lo que legamos a las nuevas generaciones, lo que nos identifica. Cuando empezamos a entender que uno de los platos típicos de Bogotá es el cocido santafereño, que son una serie de papas que no las podríamos tener si simplemente nos basáramos en semillas que vienen de otras latitudes, cuando empezamos a probar el sabor de las rubas, de las sibias, en un momento dado de los nabos. ¡Gracias!